¡Ja, ja, ja! ¡Tengo casi mal el caos, Sonic! ¡Chúpate mi diccionario! ¡Ja! ¡No esta vez, Robotnik! ¡Toma! ¡Ja! ¡Es muy lento! ¡Ja! ¡Te comercian mi bote! ¡Eso no es bueno! ¡Au! ¡Estás bien, Sonic! ¡No me toques, idiota! ¡¿Qué vas a hacer, Sonic? ¡No sé! ¡Robotnik! ¡Tienes maldas el caos! ¡Y eso le hace muy fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo todo el poder! ¡Ya sé! ¿Por qué no usamos esto que invito esta mañana? ¡Pásamelo, my friend! ¿Eh? ¡Es muy útil! ¡Tails! ¡No! ¡Úsalo! ¡No, Tails! ¡Por favor, hazlo! ¡Ja! ¡Te dije que iba a tocar mi bote! ¡Ja!